Se disputó una nueva edición del Derby Santaneco en el Estadio Jorge Calero Suárez, donde Club Deportivo FAS lo terminó ganando 2x1 a Isidro Metapan en el inicio de la segunda vuelta del Clausura 2024. La escuadra tigrí ya abrió el marcador por intermedio de Jonathan Nolasco al minuto 21 y el mismo Jonathan Nolasco al 37 de la primera mitad. Ampliaría la ventaja de un Club Deportivo FAS que ya lo ganaba 2-0 en Tierras Caleras. En la segunda parte, José Chepito Guevara se iría expulsado tras realizar una fuerte entrada al argentino nacionalizado salvadoreño Guillermo Estradela. Y sobre el 90 más 5, Denis García marcó el descuento para Isidro Metapan y de esta manera firmaría el definitivo 2-1 a favor de Club Deportivo FAS. Sí, un partido que sabíamos que iba a ser difícil de principio a fin. Ellos aprovecharon las que estuvieron en el primer tiempo. Nosotros no nos encontramos en lo que es la primera parte. En la charla sirvió de mucho porque salimos con otra actitud, otra mentalidad, pues lastimosamente al final las tuvimos y no pudimos aprovechar las que tuvimos. Gracias a Dios que las cosas se nos dieron para bien ahora. Sabíamos que era un partido complicado, una cancha que es muy difícil. Teníamos bastante tiempo de no ganar y gracias a Dios que se nos dieron los goles y que pudimos sacar un resultado positivo de acá. Sí, sí, veníamos de resultados que no eran favorables. Veníamos de dos derrotas, un empate, pero gracias a Dios que le pudimos dar la vuelta y poder sacar un resultado positivo en una cancha que es bastante difícil. Sí, normal, normal. Lógicamente tenemos un calendario complicado porque tenemos muchas salidas y todos son difíciles. Así que este es un buen resultado para nosotros. Informo para Punto Noticias de Wow TV, Alex Monge.